¡Suscríbete al canal! Mi novia, mi todo, esposo, todo, Laida de Anda. Que hay pura tensión. ¿Quién quiere que esté de estar solo? ¡Para cálmate, güey! Voy a volver como a la primaria, porque voy a tratar de dibujar algo. Chicos, todo el público, ayúdame. Todo el mundo. Todo el mundo gritando conmigo. Voy a dibujar algo, voy a dibujar algo. Te voy a decir una cosa. En el público no se escucha lo que estás diciendo. Si me oyen todo el mundo. Si se puede poner el audio ya, ¿ustedes escuchan? No, no escucha nada. Pero bueno, ahí sí me escuchan. Todo el mundo. Ayúdame con lo que voy a decir. Todo el mundo. ¡U, A, U! Ok, voy a dibujar algo. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es? ¡Bola! 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 ¿De qué creen que sea la bola? ¿Bola? ¿De? ¿De qué la bola? ¡Boliche! Ya están diciendo atrás. ¡De boliche! ¡Bolpa negra! ¡Correcto! ¡Boliche! ¡La pelota de... ¡Bola de boliche! ¿Es correcto? ¡De boli-bol! ¡Pisar gol! ¡Pisar gol! ¡Ah! ¡Impresionante! ¡Increíble! ¡El primer tuco bueno! ¡La bola se me cayó! ¡Bola! ¡Un aplauso! ¡A pie, y! ¡A pie, y! ¡No, no, no, no! ¡Eh, mira, mira, mira! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No, no, no! ¡Mírate, mírate! ¡Ok! ¡Esta es la batalla de magia! ¡Faltas el más!